Muy buenas gente volvemos con Genshin Impact y en esta ocasión vamos con el misterio de los cinco sellos. Yo aquí en Genshin exploro los escenarios porque comprendo que tienen una gran cantidad de secretos, muchos más de los que se pueden enumerar en un corto periodo de tiempo porque requiere una exploración profunda. En esta ocasión lo que tenemos es el estanque de Shinsu y aquí encontré varias cosas interesantes, algunas las podré relatar, otras no porque las estoy investigando todavía, pero aquí hay bastantes secretos, esto es por así decirlo un nexo entre varias cuestiones. En esta ocasión sencillamente los cinco sellos. Estos sellos se leen en esta posición en uno de los altares, hay varios cofres en la zona, hay un desafío o dos y luego no habría ningún sitio de referencia específico porque es dentro del estanque todas estas ruinas y en esta posición se encuentran las instrucciones del primer sello. Estos sellos se activan con el elemento geo, bastará Noel utilizando el escudo y allí delante tenemos otro sello. La colección de estos sellos son cinco y hablan de un tesoro, entonces tengo que explorar la zona y localizar dichos sellos. Supongo que de una posición a otra... ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós! ¡No, se murió! ¡Se murió! Vi los barriles pero ya había dado la orden de ataque. Bien, vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vidas ilimitadas y volvemos arriba. Vale, aquí tenemos otro sello. Como sospechaba, los sellos están interconectados. Significa que desde una posición puedes pasar al siguiente. Así que llevo tres. El tercero tiene que estar un escalón por debajo. O quizá no. Bueno, tenemos tres. Allí tiene pinta de haber otro. Allí tiene pinta de haber otro, sí. Lo bueno es que sabemos que está sobre piedra. Eso es el primer indicio. Así que vamos a tener que regresar. Luego tengo que bajar el estanque. Ah, ya por por esos cristales. Sí, tiene que estar por arriba. Vamos a subir un poco más. Y vamos a ir hasta allí. Vale. Pues no, aquí no hay sello. Aquí está el otro. Ya lo sospechaba. Bien, tenemos cuatro. Así que el último tiene que estar, pues, uno, dos, tres. Bien, uno, dos, tres, que los vemos aquí en pantalla. El cuarto está aquí, en la posición más alta. Así que el siguiente tiene que estar allí. Esto es bastante intuitivo. Ya lo había calado pronto. Aquí está el último sello. Bien. Una vez completamos el sello, pues, en el altar aparece un cofre brillante. Son los cofres más interesantes de la colección de cofres. No me ofrecerán nada singular del palo de artefactos. Aunque lo suyo sería que me diesen un artefacto singular. Ahora, vaya. En serio. Tienes que activar. Quita, quita. Bien, veamos qué nos ha dado. Pues nada. Sencillamente es un... Ah, bueno. Mira, 40. Tesoros sin nombre. Ah, para la misión de los tesoros. Curioso. Nos dio 40 protogemas. O sea, que era un cofre bastante singular. ¿A qué me refiero con artefactos singulares? Resulta que yo estoy buscando este set de aquí. Y todavía no he encontrado más. Me interesa su funcionalidad. Que es un... Eh... 4 piezas. Derrota a un oponente. Hace que no gaste esa guante a lanzar un ataque cargado. Y aumenta el daño en un 50% durante 10 segundos. Esto... Con... Shin Wang. Esta chica de aquí. Ning Wang. Eso. Eh... Tiene que ser espectacular. Bueno. Pues no he encontrado más piezas de eso. Eso está hecho. Entonces, bueno. Nada. Tengo protos. Vamos a tirarlas. Estoy por los 90. Permiendo los 90. Esto nada. Era una tirada de relleno. En la última temporada no estoy almacenando estos polvos porque tengo mucha resina. Y mi progreso es bastante... Avanza. Progresa. Vamos. Entonces... Quedaros con esta... Con esta anécdota de los 5 sellos. Luego, claro. Una de las cosas... Anda, mira. Hay cosas para coger. Esta chatarra es mejor tenerla y acumularla que no tenerla y lamentarla. Así que... Para la saca. Esto es parte de esto. Vamos a ver. Es parte de... Es parte de esto. Esto. Esto es una especie como de misión secreta, oculta, secundaria. Y tienes que ir reuniendo estas cajitas para luego entregarlas. Eh... De momento tengo 3. Bueno. Así que... Sin más, vamos a dejar este video aquí. Espero que el secreto de los 5 sellos sea útil. Y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.